Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Otro domingo buscando aportar a su conocimiento, aportar a una Guatemala mejor. Estamos en un mundo convulso definitivamente por diferentes razones. Dos años y más de pandemia que continúa. Ahora es una endemia, pero igual sigue golpeando fuertemente a nuestros conciudadanos. Todos los días tenemos amigos, personas, queridas, parientes, conocidos que caen víctimas de la enfermedad, ya sea por una gravedad o incluso por un desenlace fatal. Deber una condolencia real para el pueblo de Guatemala, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que han perdido seres queridos o amigos y nos unimos a ese dolor. Rechazamos verdaderamente las políticas gubernamentales que en vez de apoyar al guatemalteco han utilizado esta pandemia como una fuente de corrupción, de ingresos deshonestos. Pero definitivamente algo tenemos que hacer para que esto sea diferente. Lucrar con la salud, con la felicidad de los guatemaltecos es un crimen de lesa humanidad. Agregado a lo que ha sido la crisis de salud ahora a nivel mundial, pues se enfrenta a la situación de una guerra entre Rusia y Ucrania, prácticamente entre Occidente y Rusia, que está agravándose constantemente. Incluye procesos económicos que nos afectan, por ejemplo, el precio de los combustibles, el precio de los alimentos, etcétera. Y todo esto viene a caer y a golpear más fuertemente nuestra economía, a golpear al guatemalteco en donde más duele, que es en qué comer, cómo curarse, cómo vivir mejor. Y todo esto ante la indiferencia de los gobiernos que prácticamente están ocupados, nuestro gobierno, en simplemente fomentar la corrupción. Veamos qué está ocurriendo acá en nuestro país, en relación al tema de los combustibles, porque todos vivimos hace una semana un poquito menos, el hecho de que de repente los precios se dispararon, las gasolineras abusivas y especulativamente le subieron los precios. En nuestro programa anterior presenté facturas en las cuales el diésel estaba a 41 quetzales con 19 centavos. Al día siguiente o dos días después bajó a 36. Obviamente especulación que hay que señalar en la de ACO. Pero a ver si hace algo pues, pero hay que señalar. Por otro lado, el impacto de los combustibles definitivamente ha llegado a los guatemaltecos, ha llegado a los hogares. Ya había habido un subsidio al gas propano y ahora de repente los diputados reunidos en el Congreso con 131 votos a favor aprobaron el 15 de marzo un subsidio de 5 quetzales al galón de diésel y de 2.50 al de la gasolina regular. Esto fue propuesto para tener una vigencia de dos meses y fue aprobado como urgencia nacional. Si nosotros suponemos esos subsidios que se dio, pues prácticamente el galón de diésel se le va a rebajar 5 quetzales y al galón de gasolina regular se le va a bajar 2 quetzales con 50 centavos. Suena bonito, pero realmente no es lo que necesitamos. Veamos. Recordemos nosotros que los subsidios también son un gasto para el Estado. Nadie está regalando ese dinero. No lo regala el señor presidente, no lo regalan los diputados. Todo lo que el Estado gaste en subsidios lo quita a otras partes de la economía. Por ejemplo, el presupuesto general de ingresos del Estado deberá ampliarse por 745 millones adicionales, de acuerdo con lo aprobado por los señores parlamentarios al otorgar este subsidio. Pero saben qué es la cruda realidad? De todas maneras, el subsidio al final lo paga el pueblo. Porque ya dijimos, no salen los bolsillos de ellos, no salen los bolsillos de nadie. Por eso el clamor que sale del pueblo realmente es decir, no queremos subsidio, queremos que exoneren los impuestos. Y el gobierno dice, no, no se puede. A ver, ¿se puede o no se puede? Es odioso, es molesto presentar comparaciones o paralelismos con otros países. Pero veamos qué sucede en nuestro país hermano de Salvador. El presidente Bukele, con quien no estamos de acuerdo en muchas de sus acciones, pero en otras otras sí. Porque, por ejemplo, Bukele decide que allá suspenderán impuestos para paliar el aumento del combustible. Porque si lo pueden hacer allá y nosotros aquí no lo podemos hacer. Ellos van a tener una suspensión por tres meses de dos impuestos que representan una carga de 16 y 10 centavos de dólar por cada galón, lo cual efectivamente va a venir a ayudar directamente al pueblo salvadoreño. El gobierno dice, suspende por tres meses dos impuestos a la gasolina como parte de 11 medidas económicas. Porque no es solamente que le están quitando esto a la gasolina. También ellos exhibirán el cobro de impuestos de 20 alimentos. Eso no ha pasado en Guatemala. Aquí lo siguen aplicando exactamente igual. Entonces, la canasta básica familiar ha subido tremendamente. Pero eso no le importa a estos señores. Ha subido la harina, ha subido el trigo, han subido el maíz. Todo está subiendo en una forma inmediata y en una forma que verdaderamente ya le está doliendo al pueblo. Algo que hizo Bukele fue que cuando parte de ese impuesto que se está exonerando, parte va a un subsidio al transporte público. Entonces, resulta que los señores transportistas, hay quienes son conscientes, los felicitamos, hay quienes no. Entonces, muchos de ellos saltaron a subirle el precio al pasaje. El señor presidente Bukele, en una acción que muchos consideran autoritaria, pero muchos agradecen al mismo tiempo, pues puso al ejército a manejar los buses para ver que los señores transportistas abusivamente no pararan el servicio. Que eso es lo que pasa muchas veces acá. Con razón, algunas veces hay protestas, pero muchas veces no. Y lo que tenemos que visualizar todos los guatemaltecos es que lo que importa es el bienestar del ciudadano. No puede ser que unos intereses de un grupo pequeño prevalezcan sobre los intereses de otro. Entonces, sí se puede. Allá en El Salvador quitaron impuestos. Simplemente los exoneraron con una temporalidad, que obviamente dependerá de cómo evolucione la situación del combustible. En Guatemala, los señores diputados, con el apoyo del Ejecutivo, pusieron un subsidio. Pero ese es un dinero que se va a pagar algún día. Que ya está incrementando nuestro presupuesto. No nos están dando nada. Simplemente están trasladándolo para después. ¿Qué pasa en Guatemala con los combustibles? Porque esto también es importante saber. ¿Qué pasa en Guatemala con los combustibles? Porque esto también es importante saber. Según el artículo 12 del decreto 3892, la ley del impuesto a la distribución del petróleo, se cobrará cuatro quetzales con 70 centavos por cada galón de gasolina superior distribuido en el país. En el caso de la gasolina regular, el costo es de cuatro quetzales con 60 centavos y para el diésel es de un quetzal 30 por galón. El otro impuesto que rige sobre el precio de los combustibles es el impuesto al valor agregado IVA, es decir, un 12 por ciento. Ahora veamos datos interesantes e importantes y veamos realidades. Por ejemplo, ese impuesto durante el año 2021 recaudó cuatro mil sesenta y tres millones de quetzales, según informa la SAT. Este dinero se distribuye para las municipalidades de Guatemala, por ejemplo, a la ciudad de Guatemala, 10 centavos por galón. El resto de municipalidades en el país, 20 centavos por galón. Y un quetzal por galón se destinó para el fondo privativo para la conservación y mejoramiento de la red vial de Guatemala, Ministerio de Comunicaciones. Pero miren acá ustedes en esta gráfica, ven lo que todos los días observamos en Guatemala, en la inmensa mayoría de nuestras carreteras. ¿Dónde están esos cuatro mil millones? No se han utilizado, simplemente se han perdido, se han esfumado en el agujero enorme de la corrupción, como ese que está prácticamente tragándose al vehículo que está en este momento pasando por ese agujero. El monto de ese impuesto, estamos hablando, debe ponerse a disposición del Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura de Vivienda dentro de los primeros cinco días hábiles del mes inmediato siguiente al de la liquidación del impuesto. Es decir, es inmediata. Eso es naturalmente para que lo usen, pero tengamos claro, no lo están usando. La Tesorería Nacional, por otro lado, podrá realizar inversiones temporales de dichos recursos, en tanto no sean utilizados. Ahí, ahí está el agujero, ahí es donde se causa el verdadero problema. Los aspectos operativos para la utilación de los fondos serán reglamentados por el gobierno ejecutivo, por medio de un acuerdo gubernativo. Cuatro mil millones, que no se están utilizando como deben hacer. Entonces, pregunta, si no están en las carreteras, ¿en dónde están? ¿En qué negro agujero de la corrupción se han perdido? Llegamos a algunas conclusiones, porque es bueno señalar, pero tratemos de precisar. Miren, el subsidio es, como decimos los guatemaltecos, pan para hoy, hambre para mañana. De todas maneras, siempre lo pagará el pueblo. Señor presidente, se va en poco tiempo, termina su periodo, se va. Los señores diputados, muchos se van, otros se repetirán, pero el pueblo se queda, el pueblo seguirá sufriendo, y el pueblo es el que va a tener que pagar ese impuesto en algún momento. Por eso, todo sube precio, por eso, muchas generaciones de guatemaltecos ya están y viven endeudados. El gobierno actualmente tiene mucho dinero en su caja. Mencionamos en el programa anterior que habían entre 7 y 12 mil millones de quetzales en la caja del gobierno de Guatemala. Ahora, como también dice el presidente Bukele, sin desfilfarros, sin corrupción, el dinero alcanza. Por lo tanto, como conclusión repetitiva, la exoneración de impuestos, incluyendo el IVA, en forma parcial o total, es la única solución real. Lo demás, es más a todo con el dedo. Por lo tanto, nosotros como pueblo, debemos presionar para que exista una exoneración. No nos dejemos engañar con que no tienen recursos. Está claro que sí existen. Veamos por ejemplo cómo quedarían algunos precios. Si vemos que la gasolina regular, a la cual sí se le hizo un subsidio, pero si se le exonerara totalmente, miren cómo estarían bajando los precios. prácticamente utilizando una referencia en algún momento determinado que usó un medio de comunicación, vamos a encontrar que la gasolina regular, en aquel momento que se tomó esta información, estaba en 39.89. Quitándole todos los impuestos, quedaría en 23.14. Y veamos el diésel. En aquel momento que se tomó esta información, el diésel llegó a estar a 41.14. Si se hubieran quitado todos los impuestos, el diésel hubiera costado 26.88 centavos. Imagínense ustedes qué diferencia. Porque veamos en el caso del diésel. En Guatemala, la proporción de impuestos sobre el precio final del diésel es el 18%. Y el 98% de los vehículos con placas comerciales. Es decir, los que llevan y traen los productos, los que llevan los alimentos, los que hacen la distribución, utilizan diésel para funcionar. Entonces, obviamente, el impacto de ese tremendo aumento en los precios va a afectar. Ya, como repetimos, ya afectó la canasta básica. Ya la canasta básica está por las nubes. Lo vivimos todos los días. Algo por la realidad y mucho por la especulación. Aquí está la diácona. Aquí está la diácona. No la hemos visto funcionar. Como otras muchas instituciones del Estado, también están dormidas. Por eso, es de felicitar lo que hizo el presidente Bukele. Puso al ejército sin costo. Porque aquí en Guatemala, cuando el ejército hace cualquier obra, la cobra. Pero allá no. Allá el ejército, como parte de su asignación, pusieron pilotos del ejército a manejar los buses. Todo para que el pueblo no sufra, porque ahora no hay transporte. Y no pueda ir a trabajar, no pueda ir a estudiar, no pueda hacer sus labores diarias. Entonces, obviamente, yo creo que nosotros tenemos que visualizar lo que hace un gobierno siempre que lo haga para servir al pueblo. Es lo único que ese gobierno tiene que hacer. Llegando o repitiendo una conclusión. El pueblo, lo que tiene que pedir, ya sea en las plazas, ya sea en su expresión por sus redes sociales, ya sea llamando a sus diputados, es decir, señores, aquí lo único que cuenta es la exoneración del impuesto. El resto es puro atol con el dedo. Porque verdaderamente, al final, lo vamos a tener que pagar. Sigue creciendo la deuda de Guatemala, se sigue aumentando, se borra eso, se aprovecha esta pasividad del guatemalteco. Pero ahí está, y cada día debemos más y más y más y más, empeñados por muchas generaciones. Claro que el gobierno siempre sale con la misma historia, es que no hay dinero, que no hay dinero, pero ya le demostramos, hay dinero en caja, hay dinero que no se ha utilizado, 20 mil millones o más, que realmente no se utilizaron durante la pandemia, aunque se autorizaron. Pero ¿saben qué es lo peor? Que para otras muchas cosas sí hay dinero. Por ejemplo, ¿para qué sí hay dinero? Miremos acá lo que acaba de suceder recientemente. El Congreso, ese Congreso que verdaderamente hago un llamado a los señores diputados, porque yo sé que ahí hay buenos diputados, ahí hay gente que es consciente, pero miren, están perdidos, de veras están perdidos. Acaban de aprobar, como lo dice este titular de Prensa Libre, por ejemplo, un botín vial de 3 mil millones de quetzales, aprueban los señores diputados. Botín vial, para esas carreteras que acabamos de ver, que están desechas, que usted todos los días la está utilizando, y ve cómo están destruidas. Eso sí, las están regalando. Ahora están haciendo concesiones, para regalar la autopista de San José a Escuintla. Eso sí, la están recapiando, para entregarla ya recapiada. Señores, ese es otro negocio que debe ser declarado, le sigo. Pero viene este Congreso, con una mayoría, aprueban ese botín vial. Inmediatamente, claro, hay señalamientos, hay señalamientos importantes, porque hay sectores que ya se están pronunciando. La corrupción ha llegado a extremos demasiados, el descaro también, ya no podemos nosotros seguir golpeando lo mismo todo el tiempo. La hora, por ejemplo, otro medio muy serio, muy formal, dice, Provida, toda esta publicidad que se hace alrededor de este evento, fue la cortina para el regalo de 3.1 millardos. Vemos acá un editorial muy respetable, acompañado por una caricatura. De nuevo, ese humor chapín, que es lo único que nos hace soportar este calvario que vivían los guatemaltecos. ¿Qué dice la caricatura? Dice, vamos a repartir la vaca. Y ahí está la vaca, con la ubre agotándose cada día, y cada quien sacando para sus intereses. Como dice el editorial, una ampliación chapucera, que amerita rechazo del pueblo, y amerita el veto del presidente. Si tuviéramos un presidente que de veras piensa en el pueblo. Pero probablemente es parte de esto que se está organizando ahí. ¿Por qué? Porque esos fondos, al final, como lo señalan muchos editorialistas, como lo señalan muchos comentaristas, existe toda la duda, toda la presunción, que ya son fondos que se visualizan para las futuras campañas políticas, y se van a repartir la vaca. Pero no solo ahí se pierde dinero. Ya nosotros comentamos acá que en pocos días vencerán otras 2.9 millones de vacunas que Jean-Matteim, dice el titular, compró a Rusia. En un contrato lesivo con una tremenda secretividad, hace unos días se venció otro millón de esas dosis, es decir, prácticamente 4 millones de dosis vencidas, y se pagaron 615 millones por adelantado. El contrato fue tan secretivo que nadie sabe qué pasó ni qué condiciones se negociaron, porque la señora exministra que se fue nunca lo reveló, se mantuvo la secretividad. El señor ministro de Salud que tomó cargo en un momento señaló que ese contrato no se había anulado, que seguía vigente. Y se rumora, porque aquí nada se sabe, que las dosis que entraron en diciembre, el 28 de diciembre, fueron simplemente el requisito para mantener con vida ese contrato lesivo. 1.200 millones de quetzales, 3.100 millones de la ampliación presupuestaria para la piñata del Congreso. Solo ahí hay 4.100 millones o más que prácticamente cubren todo lo que entró en el impuesto de petróleo en el año 2021. Entonces, ¿hay dinero o no hay dinero? Definitivamente sí lo hay. En relación al contrato de las vacunas, recientemente también señala el señor presidente Jean-Marc Tey que van a denunciar ese contrato que nunca enseñó. Que el ministro de las reuniones exteriores en su momento fue a negociar y cuando estaba en Rusia ya con toda la comitiva y con todos los gastos dijo que no había que negociar porque ni siquiera conocía el contrato, ¿verdad? Pero ahora resulta que no, que no se va a hacer así. Resulta que ahora dicen que van a negociar ese contrato, ¿verdad? Todo esto en una absoluta secretividad. Lastimosamente, ¿qué es lo que nos señala esto? Recientemente salió publicada una evaluación sobre la corrupción y señalaba, por ejemplo, que en Guatemala es el país que de Centroamérica y de Latinoamérica queda en el puesto 16 de 17 evaluados en la lucha contra la corrupción. Si vemos el área centroamericana vemos que Costa Rica tiene una evaluación de 7.04. Es el más alto en Centroamérica. Recientemente, también en Costa Rica hubo un caso de corrupción. Constructores de una carretera hacia una de las playas más reconocidas de allá fueron a terminar a la cárcel. Se suspendió la construcción por un periodo de tiempo. Se dedujo las responsabilidades y finalmente ahora pues están volviendo a empezar a terminar esa carretera habiendo ya encontrado quienes fueron los culpables y de haberlo llevado a prisión para que paguen lo que tienen que hacer. En Guatemala ha pasado de todo. Se han perdido miles de millones en construcciones de carretera y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, Guatemala solo superó a Venezuela en esta lista de 17 países en los cuales la corrupción es rampante es campeona dirían los patrojos en Guatemala. Increíble, eso realmente no puede ser. Bueno, pues hemos hecho un recorrido por la situación que estamos viviendo. Nosotros todos sabemos que los combustibles son un motor fundamental de las economías. Prácticamente no podemos vivir sin energía. En alguna forma, como hemos mostrado en otros programas anteriores, Guatemala tiene una matriz energética en la cual afortunadamente no se depende totalmente de los combustibles importados. hay una buena matriz hidroeléctrica, empieza algo solar, todavía un poco bajo, empieza algo eólico. Claro que en esta época del año es cuando pues empieza a haber baja en la cantidad de lluvias, cuando el carbural hídrico baja y por lo tanto hay una mayor dependencia de estos combustibles importados. Sin embargo, a pesar de ello, también hemos dejado nosotros claro, creo, en este programa, hemos dejado claro que realmente se puede hacer esa reducción del impuesto. Que el gobierno no se va a morir porque no está recibiendo esos impuestos. Porque ese dinero lo está despilfarrando, lo está tirando en otros lugares. Hemos demostrado también, dicen que una fotografía vale más que mil palabras, esos grandes agujeros que nos dan con toda claridad, que el dinero que se colecta para preparar carreteras no se está usando para ello. Hemos señalado también acá que ahora se está negociando. Seguir regalando nuestras carreteras por concesiones en las cuales son leoninas en contra de Guatemala. Y todo el beneficio es solamente para los concesionarios y los funcionarios que autorizan esas negociaciones. No perdamos de vista que lo que tenemos que solucionar son las necesidades del pueblo. Que no pierdan de vista los dirigentes, las élites que están a cargo o que tienen en sus manos el futuro de Guatemala. Que no pierdan de vista también que no se puede abusar tanto del pueblo. Que no puede seguir esta corrupción tan descarada. Cuando nosotros vemos los resultados electorales de países vecinos o de países distantes tanto en nuestra Latinoamérica como en el mundo estamos observando que la gente está respondiendo contra la corrupción. Están hartos de los gobiernos tradicionales. Veamos qué pasó en El Salvador. Ni FMLN ni ARENA habían estado 20 años en el poder. Dos posiciones ideológicas bien separadas y diferentes. Pero ninguna de ellas le cumple al pueblo. Entonces surge un fenómeno de un presidente que tiene un discurso que le llega al pueblo y este pueblo decide ni a la derecha ni a la izquierda. Queremos a alguien que vele por nosotros. Tenemos en Guatemala la oportunidad de ayudar al ciudadano. Está en manos del gobierno pero lo aprueba el Congreso. El Congreso es el que aprobó este subsidio. El Congreso es el que puede aprobar esa exoneración. El presidente debe vetar esa ley que apruebe ese subsidio. Que la vete y el Congreso que la vuelva a evaluar exonere al guatemalteco por el tiempo que sea necesario y que no nos mientan. Señores, no se aprueben tres mil millones de quetzales para distribuir en una piñata. Tengamos vergüenza. Paremos la corrupción. Trabajemos con los guatemaltecos. Guatemaltecos, despertemos. Ya no se puede. ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros tolerando esta situación de corrupción tan amplia? ¿Hasta cuándo? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pero muchísimas gracias más todavía si lo que hoy estamos señalando acá verdaderamente llega. Verdaderamente lo analizan verdaderamente a partir de ello sacan ustedes sus propias conclusiones y toman sus propias acciones. Hoy tenemos un país. Puede ser que mañana si seguimos como estamos no lo vamos a tener. Muchas gracias. Feliz noche. no lo vamos a tener. No lo vamos a tener.